¡Suscríbete al canal! 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 Pues si no funciona, que bien, porque le puedo poner la otra que nos había salido. Si vola esta. Le puedo cambiar la puntilla a esta. Porque no la veo y me gustó mucho como escribe esta. Si funciona y escribe funciona muy bien. Viene este. Vienen unos borradores. Vean, este es un labio. Y viene este que dice, I love you. Viene un Sharpie en negro. Que padre, si funciona. Y esos no que están de más. Viene otro de estos. Y este es el amarillo. Este dice, Stamp Guard Roller. ¿Qué es esto? Ah, es una estampa. A ver, estampa. ¿Qué dice? Ah, este que dice, dice confidencial. Vean. Y es de rollo. O sea, este es así. Lo pones y lo pones así. Para que no te... Sí, es confidencial. Oh, en fin. Un poco bastante interesante. Ok. Viene ese. Viene ese que dice en Voyager. Marcador en rojo. Marcador en amarillo. Viene otro de estos. Y este es... Ay, este que bonito. Viene otro de estos de Permanente. Y es el morado. Esto. Viene otro lápiz de estos. Este dice Painter's Pen. Ah, este está seco. Este supone que era una... Como de esos, como los Pascas. Pero es de la marca de Elmer's. Dice Painter's Opaque Markers. Pero no. Este no funciona, creo. O a lo mejor sí. Creo que ahí a lo mejor puede que salga. A ver, vamos a ver. No, no va a funcionar. Está bien duro, bien seco. Un lápiz. Ay, ¿este sí les da la punta? Sí. Bueno, tenemos un poquito de punta, pero bueno. Trae este que dice Flipchart. Esto es como para escribir. Los... Los arrones. Vieron los mariposas grandes de Fomi. Y vieron unos huevos de bonita. Qué padre, porque esos me sirven para hacer manualidades cuando venga la Pascua. Que todavía falta un montón, yo sé. Pero esos sirven para cuando venga Pascua. Usamos. Un lápiz. Un color. Una tapa. Y un montón de borradores de estos. Y todos son así como con temas de sombrería. Son florecitas, corazoncitos. I love you. Besos. Kiss. Las boquitas. Eso sí. Puro eso sí. Y pues eso ya fue todo lo que venía en esto. Definitivamente mis favoritos fueron estos. Ya saben que me encantan, me encantan, me encantan los colores neones. Y pues bueno, vinieron estos. Están súper padres. Estos, no sé qué marcas serán, pero es muy posible que sean de los de Crazy Art. Porque si recordarán, el año pasado mi esposo me regaló para Navidad un set de neones. Colores neones. Y venían unos así. Y creo que no tenían marca. La verdad no recuerdo. Eran de la marca de Crazy Art, pero creo que no decían nada. La verdad no recuerdo. Y entonces puede ser que sean algo así, como este set. Pero vean los colores qué bonitos. Aún el azul, acá se ve oscuro, pero vean. Es así como neón también. Entonces sí, estos definitivamente fueron mis favoritos. Me encantó este también, con el pingüino. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Ah, y también me encantaron estos. Que me vinieron varios de estos. Ya no sé ni cuántos, pero también me vinieron algunos. Este, este, este. Y este. Sí, vinieron cuatro de estos. Están geniales estos. Estos son marcadores de la marca de Art Mines. Entonces sí, son marcadores. Y del otro lado son así como que de fineliner. Entonces están muy padres. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, los mando muchos besos y muchos brazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. Adiós.